Música Bueno, estamos acá en el municipio de Santuario donde están todos los campesinos con sus productos Soy la representante de CorpoCAM que es la Corporación para el Desarrollo Sostenible, Cultura, Agro y Medio Ambiente Trabajamos con las comunidades, la parte ambiental, la parte social, la parte del agro y sobre todo el reconocimiento del territorio Tenemos un proyecto de diversidad y seguridad alimentaria El objetivo principal es volver al campo, sembrar que la gente, que los jóvenes, que los niños, las mujeres y todos estemos en pro de una alimentación más sana a través de las semillas nativas Las redes sociales son una herramienta muy importante ya que nos dan a conocer ante otros municipios, ante otras comunidades y sobre todo le damos la visibilidad al proyecto y a los campesinos que hacen parte del proyecto Bueno, por acá tenemos a Don Labriano Don Labriano, ¿qué trajo para la venta? Y todo esto cultivado por Don Labriano Ah, bueno ¿Por qué es que me tomen a voto con esto? Maíz ancochado La panelita de... Nápoles De Nápoles Ellas pueden promocionar entonces los productos que tienen lo que preparan por el Whatsapp, pues ellas mismas hacen sus videos y lo promocionan Ay, usted nos quiere impresionar ahí Bueno, hola Matilde, tengo esta Victoria y vale 5 mil pesitos Quiero la Victoria como la racach Vamos y vendemos los productos Uno tiene las huyamas, nosotros tenemos los platas, nosotros tenemos las mandarinas Es muy buena la comunicación porque anteriormente pues todo era más diferente Ahora es muy bueno porque pues hasta para uno comunicarse con la familia del exterior Dos bolsitas de racach Yo, sobre la tecnología, sí no he estado muy integrado en la tecnología Siempre era costosa y a mí casi no me gustaban mucho las redes sociales Ahora con las nuevas tecnologías estamos más cerca de los campesinos y de la comunidad porque a través de las redes sociales, el internet, los grupos, los whatsapp podemos estar en constante comunicación con nuestros aliados, con nuestros campesinos y con nuestra comunidad A eso nos le toca irse como metiendo en eso para poder ir vendiendo e ir como ampliando el modo de mercadeo En eso se han prestado más las redes sociales para uno promocionar los productos que venden de la finca y me ha ido mejor Se viene manejando el trabajo en red porque ahí nos encontramos, ahí nos informamos Y esto le da un posicionamiento también a las personas Si alguien necesita algún producto entonces sabemos dónde llamarlo, dónde conseguirlo, los precios o se lo podemos ayudar a mercadear Tenemos unas semillas a través de Mónica, unas semillas sembradas en diferentes veredades del municipio sobre todo en el tema de soberanía alimentaria que me parece que es fundamental para todos, para que no sigamos dependiendo de lo que llega de afuera sino que aprendamos que nuestro territorio nos da todo lo que necesitamos para vivir y que tenemos que apropiarnos de él Entonces nos ha dado un reconocimiento a los productores de la región Yo creo que las cosas han cambiado, no en la medida en que uno quisiera que cambien pero se han cambiado mucho por las redes sociales y por el trabajo de Mónica Estas son las coles Hola mi amor Quiero llevar a este municipio y a las personas que están alrededor mío a que progresen a que se viva el campo y se respete como los campesinos que somos